Música La romperalla y el ama didi Que se quiten de medio porque vamos a dar plomo Que lhe vamos a dar plomo Que le vamos a dar plomo Que le vamos a dar plomo Ese cayeron los mocos En una repoterapia de bric Suzuki Y asi los bendices a reservations Te daré la dirección, dobleu dobleu, un galón de floro Quítese del medio que llegaron los talentos La rompedalla y el estaño sujeto No pierdan tiempo duro en esto Practican el asiento y escucha lo violento Que yo le meto, acabando este juego con algo en serio Dj Waco en el beat, prepara tu entierro Dj Waco en el beat, prepara tu entierro ¿Quiénes son los de pango que le tiran a los vagos? No sé si Quieren ser los que no son y acuinar como unos patos Estapiapa Van dirigir los macarillos, se meten en un grande lío Le tiran a Dj Waco, el tipo está jodido Tú no ves que están nerviosos, oye dale un cigarrillo Estapiapa Estapiapa Eso no es cotorra, quítense del medio Que vinimos para acá a ponerle un alto a esto Abran pasos que están llegando los barros Quiere que se pase y le cajemos a plomazos Muchos pensaron que estábamos a parados Pero se equivocan los que estamos arrasando Hay otras años tal y que está subiendo de rango Porque ni vida de que juegue por los vagos Es la romperraya y el extraño sujeto Y lo pago en este desierto Buscando pedazo de queso para hacerle dinero Que muchos raperos no saben de eso Ellos lo que saben es buscar ese pleito Y hacer tiradera pues síganme un beso Que la romperraya y el extraño sujeto Y lo pago a seguir sonando Johnny Bravo A los vagos no están tirando Vente ustedes tiran estamos llegando Vente ustedes tiran yo estoy vacilando Síganme tirando, síganme tirando Con mi letra yo los voy a matar Que lo que, que lo va Ustedes no ven que yo voy a llegar Que yo juego, juego, juego le van a pagar Dicen, dicen que se quiten del medio, medio Que vienen los vagos, vagos Me lo extraño sujeto, esto La romperraya Dicen, dicen que se quiten del medio, medio Que vienen los vagos, vagos Me lo extraño sujeto, esto Un saludo